El General Bart es el primer episodio en el que la animación del programa alcanza su punto más consistente, y es que después de todos los errores de color y caracterización de los personajes en episodios pasados, ya era hora que hubiera algo de comunicación entre Estados Unidos y Corea, no? Esta es quizás la primera y única vez que vemos a Nelson como un personaje completamente amenazador, durante buena parte de sus apariciones siguientes seguiría con su carácter de bravucón, pero tal y como dice Marsh en este capítulo, todo ese maltrato lo hace porque detesta muchos aspectos de su vida, así que ese fue un buen detalle que tal vez no fue planeado pero supieron extender desde allí. También en este capítulo tiene lugar la famosa escena que se ha utilizado para crear creepypastas acerca de la serie, específicamente aquel llamado Dead Bart, aún me cuesta entender la fascinación que tiene la gente con los episodios supuestamente perdidos de distintos programas de televisión. Claro, una compañía que a duras penas soltó 13 millones de dólares para producir una temporada va a permitir que se produzca un episodio que nunca va a salir al aire, pero la escena del funeral de Bart es simplemente un producto de su imaginación, de lo que posiblemente pasaría si Nelson le diera una paliza. Algo que ha beneficiado a los Simpson desde el principio es haber estado en el canal Fox, el cual era mucho más liberal que los demás canales de la época, pero incluso los censores de la programadora se alarmaron con el uso de las palabras partes nobles, en la versión en inglés decían joyas familiares, y le pidieron a uno de los productores de los Simpson que omitieran esa parte, sin embargo estos omitieron la queja y pusieron el episodio tal y como fue escrito, además de incluir una escena en la que el abuelo le escribe una carta a los productores de televisión quejándose por varias palabras que ya no quiere escuchar, tanta polémica por un eufemismo, ni que hubieran dicho testículos o algo así. Aquí hay algo que no se explora mucho en la serie, pero cuando lo hacen, resulta en algo genial, cuando Bart va a pedirle ayuda a su padre, por lo general este le da malos consejos que hace que lo terminen golpeando, pero cuando va a pedirle ayuda al abuelo, este tiene toda la intención de ayudarle de verdad, y a su vez, el abuelo tiene la oportunidad de sentirse joven de nuevo pasando tiempo con su nieto, sin creerse una carga o un viejo maniático, cosa que si pasa con otros miembros de la familia, así que ese es un punto a favor para el abuelo. La historia que Herman cuenta sobre cómo perdió el brazo hace referencia a un episodio anterior, en el que la maestra Cravapel le menciona a los niños en el autobús que no deberían sacar sus brazos por la ventana. Según los comentarios del DVD, el plan era que Herman contara una historia distinta sobre cómo perdió su brazo en cada una de sus apariciones, pero él fue uno de esos personajes de la primera temporada que no tuvo mucho uso después. Hay varias referencias a películas de guerra y momentos históricos, pero mi favorita es la fotografía entre Lisa y un niño impulsivo que parodia la famosa foto del día de la victoria sobre Japón en Times Square. El final del episodio es un poco apresurado. Nelson pasa de amenazar a Bart, estando atado, a decir simplemente que cumplirá su promesa de no volver a levantar su puño con ira, quizás con la intención de que lo desaten y que le den un pastelillo. Naturalmente, no es algo que fuera a cumplir. El episodio fue escrito por la leyenda viviente John Swartzwelder, que con 59 episodios a su nombre es el escritor más prolífico de los Simpsons, y muchos de estos episodios son clásicos, como nos daremos cuenta cuando avancemos con esta retrospectiva. Este capítulo marca la primera aparición de Nelson, obviamente, y de sus comadrejas, quienes fueron desapareciendo gradualmente para darle paso a los demás bravucones. En un episodio más reciente se explicaría su ausencia, fueron transferidos a otra escuela. También esta es la primera aparición de Herman y aparece el viejo judío, el amigo del abuelo Simpson y Gaspar en el asilo. En la escala Max Power le doy a este episodio un 9. Siempre fue uno de mis favoritos en la infancia. La escena del entrenamiento militar y el posterior enfrentamiento con Nelson me pareció genial, porque es una forma bastante imaginativa de lidiar con un problema tan serio como es el del matoneo. Homero es quien pone la comedia aquí, tratando de secar las lágrimas de su hijo, alegrándose de que le dieran un día libre porque murió y exigiéndole a los niños afuera que bajen la voz. No hay nada malo que decir. No hay nada malo que decir. Gracias.